Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues la invitación para que este miércoles me acompañen en punto de las 9 de la noche porque les voy a presentar una entrevista con Don Fabio Serpa. Una leyenda viva de la investigación y difusión del tema de los ovnis a nivel internacional. Un personaje que lleva muchos años dentro de la temática, tanto de fenómenos paranormales como de los objetos voladores y déjeme decirle que bueno, pues este miércoles a las 9 de la noche platicaré sobre Benjamín Solari Parravicini, que Don Fabio asegura que fue su amigo personal. Hablaremos algunas de las psicografías, hablaremos también de por qué Don Fabio le puso de sobrenombre a Benjamín el Nostradamus de América y estaremos abordando la temática de los objetos voladores no identificados, por qué se ha incrementado y por qué se vive en Latinoamérica una de las oleadas más importantes que no se había presentado en los últimos, ¿qué le puedo decir? ¿10 años? ¿15 años? ¿Y por qué digo que es la más importante? Le digo a usted porque en tiempo real nos estamos informando de lo más importante que está sucediendo ya sea en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en fin, en cualquier parte del mundo nos estamos informando. Pero a nosotros o a un servidor nada más me interesa América Latina. Así que bueno, pues vamos a estar conversando con Don Fabio acerca de esto que le estoy mencionando a usted y por lo tanto yo le pido que corra la voz, yo le pido que esté muy al pendiente mañana en punto de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, una entrevista tremenda con Don Fabio Serpa, considerado una leyenda viva de la investigación del fenómeno ovni. Así que usted no se la puede perder, son temas que me han pedido ustedes a través de las redes sociales. Quiero agradecer también los mensajes que me han llegado a mi correo, que me han llegado a mi Twitter, a mi cuenta de Facebook y desde luego los que han dejado aquí en mi canal de YouTube. Así que bueno, pues si usted todavía no forma parte de esta gran familia de Johanan Díaz, los 6 de julio a las 9 de la noche tiene una cita conmigo y con Don Fabio Serpa. Los espero.